¡Cobarde! Coraje, tú no eres otra cosa, cobarde y mentirosa, no sabes qué dichosa, me pudo hacer mi amor. Coraje, no sabes tú qué senso, coraje al dar un beso, coraje al dar sin miedo, completo el corazón. Siempre, tú siempre tienes miedo, y tu vivir incierto naufraga frente al puerto por pura indecisión. Coraje, cobarde, comienza otra partida y aprende que en la vida las cosas más queridas se ganan con valor. Coraje, cobarde, comienza otra partida y aprende que en la vida las cosas más queridas. Y tu vivir incierto naufraga frente al puerto por pura indecisión. Cobarde, comienza otra partida y aprende que en la vida las cosas más queridas se ganan con valor.